La Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Barranca Bermeja aprendió mercancías de contrabando avaladas comercialmente en más de 9 millones de pesos. Estos artículos de procedencia extranjera ingresados ilegalmente al país corresponden entre otros a unidades de gafas, zapatos deportivos y colonias. Ha dicho la DIAN que seguirán intensificando las acciones y operativos encaminados a sostener la cultura de la legalidad, contando con el apoyo de la ciudadanía con información oportuna y veraz.